Triste me encuentro Desde que se fue mi amada se la llevaron Para tierras muy lejanas tal vez por pobre Sus padres me la quitaron de sentimiento Hoy me voy a emborrachar Estoy dormido, la estoy soñando Te siento triste y suspirando La pobrecita decía llorando Que sufrimiento de querer y no poder Alguien me dijo Que por esa calle vive tenía un piquito Que parece una paloma cautiva y triste Que ni a la puerta se asoma Y ella sería Y es la dueña de mi amor Estoy dormido, la estoy soñando Te siento triste y suspirando La pobrecita decía llorando Que sufrimiento de querer y no poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!